Cuando son las 7 horas con 40 minutos, saludamos al Dr. Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca, él es miembro de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal. Dr. Barrera, buenos días. Hay hechos que cada semana se dan en la ciudad de Cuenca. Algunos crímenes que han sido considerados como ajustes de cuenta, que es un lugar común en el cual se cae cuando no se los puede diagnosticar debidamente, están sin resolver y semana a semana se presentan hechos, por decirlo menos, extraños, pero que alarman en materia de seguridad. En esta semana, dos motos sin placas se encontraron incineradas en la zona del Paraíso. Y una noticia que generó preocupación a nivel nacional, una banda de microtráfico con alcances regionales venía actuando en la ciudad de Cuenca y fue intervenida. Hechos como estos nos recuerdan que los problemas de seguridad no están solamente en el entorno, no están en Durán y Esmeralda exclusivamente, sino también que en Cuenca, paulatinamente se va diluyendo la seguridad. Quisiéramos saber qué grado de preocupación y, sobre todo, cómo se perfilan soluciones a nivel del gobierno de la ciudad. Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia. Siempre un placer compartir con ustedes, comenzar sustentando mi exposición en los datos que nos entrega el Observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana. No es una percepción la inseguridad en Cuenca. Gustavo, hay un incremento entre el 14 al 16% en lo que va del año de la criminalidad y la violencia en Cuenca. Por tanto, las autoridades debemos ocuparnos, ocuparnos en que efectivamente tomemos acciones concretas, claras, decisiones, decisiones y acciones en pos de mejorar las condiciones de seguridad. Y así lo hemos hecho. Fíjese usted que el Consejo de Seguridad Ciudadana vuelve a ser precisamente esa institución que va a fortalecer operativamente, está fortaleciendo operativamente a las diferentes entidades de seguridad. Son más de 220 alarmas que se terminarán de entregar hasta el mes de noviembre, 220 barrios veneciarios, adicionalmente motocicletas, camionetas, que claro, usted, Gustavo, y la señora dirán, ustedes han anunciado y ¿por qué no emprega? Lamentablemente por la burocracia que existe en Quito en el Ministerio del Interior. No en la policía, Gustavo. La policía tiene absolutamente toda la voluntad de trabajar conjuntamente. Sin embargo, el tema de burocracia en Quito ha hecho que este proceso se retrase durante meses. Hace seis meses, por lo menos, el próximo jueves se entregarán estas 30 motocicletas. ¿Me escucha, doctor Barrera? Ya. Le decía que hace aproximadamente seis meses el ingeniero Froilán Salinas anunció en este medio de comunicación la entrega de balestras, camionetas, me parece que cámaras de seguridad. Es increíble todo el tiempo que toma en una situación realmente de emergencia para el país. Coincidimos con usted plenamente, Gustavo, y precisamente por eso explicaba que estas camionetas y estas motocicletas están aquí desde hace tres meses. Pero lamentablemente los procesos burocráticos de matriculación retrasan y no permiten que nosotros con los recursos aquí podamos entregarle a policía nacional. Sin embargo, tenemos que avanzar con estos procesos. Es más, el Consejo de Seguridad Ciudadana, su directorio, reformó el presupuesto para que 500 mil dólares más sean invertidos en 10 camionetas más o al menos para policía nacional, motocicletas para guardia ciudadana, y equipos de tecnología e investigación, software, que policía nacional necesita. Nosotros tenemos esa decisión y esa acción de continuar trabajando. Gustavo, con usted conversábamos en varias ocasiones, ya vestíamos que el Centro de Privación de la Universidad de Turí podría llegar a ser una de las causas del delito. confirmado aquello con el último operativo realizado, que por cierto se utilizaron los equipos tecnológicos, las cámaras del Consejo de Seguridad Ciudadana, así se trabaja de manera conjunta. Pero claro, hay un vínculo, ¿no es cierto?, de operación de estas bandas desde el CPL Turí, que hizo el gobierno local, le propuso al gobierno nacional, al presidente, coadministremos, hagamos que funcionen esos inhibidores, repotenciemos la infraestructura en materia de seguridad. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno estimado Gustavo? Completamente nula. Entonces, desde lo local, se hacen los esfuerzos, evidentemente siempre habrá más que hacer en materia de seguridad, necesitamos respuestas desde el gobierno nacional, sin eludir una responsabilidad propia que se tiene desde el gobierno local en el tema del uso del suelo, ¿no es cierto?, en el control del espacio público y en el aposto que se tiene que hacer en materia de seguridad. ¿Qué hace Gustavo? Respecto a lo que usted acaba de señalar, estas comunicaciones, solicitudes que se hacen desde Cuenca hacia el gobierno nacional, y que con muchísima frecuencia no son atendidas, ni siquiera se las contesta, o se las contesta con una total falta de oportunidad, ¿no considera usted, consejero Alvarrera, que debemos tener como ciudad, como ciudadanos, y qué decir como representantes públicos, aquellos que lo tienen, una actitud más sólida, más fuerte con el gobierno, hay ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil aquí, que han dicho, bueno, tendremos que hacer presencia fuera de acá, nos daré en Quito para que nos escuchen, pero aquí en Cuenca hay un grado de tolerancia excesivo por parte de las autoridades que no son atendidas ni siquiera en temas concretos, que en varias ocasiones se ha hecho a diferentes instancias, comenzando por el presidente de la República y sus ministros. Gustavo, coincido plenamente con usted en que nos hace falta unidad. En Cuenca, lamentablemente, los intereses políticos partidistas hacen que no podamos ser los cuencanos y cuencanas generar un proceso de unidad frente a estos temas comunes. Pero hay también autoridades que tienen plena representación, todas aquellas de elección popular, fundamentalmente, que tienen ya de por sí, en forma con natural, una representatividad de la ciudadanía. Yo recuerdo usted que se han generado asambleas, se han generado marchas, y vea usted quiénes han ido y quiénes no han ido. ¿No es cierto? Entonces, esas marchas no eran, no eran partidistas, no tenían un tinte de orden político-partidista. Sí, político, político para exigir del gobierno nacional, pero la vinculación de muchas autoridades locales con el gobierno nacional, incluso dirigentes barriales, hace que efectivamente esa unidad que dicen promover, que solicitan, no se pueda generar por sus compromisos que tienen con el gobierno nacional. Si es que nosotros lo que hemos hecho, más bien en sus últimos, las últimas semanas, es generar acciones conjuntas, con gremios, con cámaras, con barrios, ¿no es cierto?, con dirigentes, barriales, con ciudadanos, con colectivos, y por eso es que está en exclusión la fase 3 del plan de seguridad de Cuenta, que por cierto, Cuenta tiene un plan de seguridad integral, y esa fase 3 está precisamente en acompañar empatullajes en los barrios de manera georreferenciada, motivar a la ciudadanía a que efectivamente podamos organizarnos, recuperar ese tejido social, y adicionalmente también continuar exigiendo del gobierno nacional, por ejemplo. Lo que yo valoro muchísimo, Gustavo, el propio representante del presidente de la República en la provincia, reconoce, y los propios personales policiales reconoce, que tienen déficit de personal policial, que no han cumplido, ¿no es cierto?, con la construcción del UVC, del UPC, que el tema del aeropolicial llegó e inmediatamente tuvo que irse a mantenimiento, es decir, que no tenemos ese servicio, que no tienen el suficiente número de patrulleros, de motocicletas, que no hay en general recursos de institucionalidad, entonces, hacia allá hay que seguir exigiendo para juntar esfuerzos, Gustavo, para juntar esfuerzos, no eludimos responsabilidad, para nada, ha sido la disposición del alcalde como presidente, el director del Consejo de Seguridad y de todos nosotros, no eludimos responsabilidad, pero avanzamos, por ejemplo, Gustavo, esta semana entregamos 40 cámaras personales, o dicamos, a la policía municipal, que en lo que va del año ha retenido a más de 230 presuntos delincuentes, principalmente en el centro histórico, es una contribución a la seguridad ciudadana. Firmamos un convenio con la Fiscalía General del Estado y aquí reconocemos la voluntad del doctor Leonardo Moroso, fiscal provincial, ¿para qué? Para que 150 cámaras del Consejo de Seguridad Ciudadana, a través de la tecnología de punta que tienen, pueda haber reconocimiento facial de patrones, de movimiento, ¿no es cierto?, de línea de trayectoria, para que le permita a la Fiscalía generar procesos investigativos con mayor tecnología. Estamos avanzando nuestra parte, no es suficiente, Gustavo, desde luego, por eso es que se determinarán mayores recursos y lo hemos dicho también a Policía Nacional, si ustedes necesitan, si ustedes necesitan mayor fortalecimiento, aquí estamos como hogar para respaldar y sustentar su trabajo. Cabe señalar, y lo habíamos mencionado también en la introducción, doctor Barrera, que las vacunas están de moda en Cuenca, se iniciaron con joyerías y negocios de alguna forma que podrían ser calificados más grandes y ahora hemos conocido o recibido denuncias en esta semana que en algunos de los sitios céntricos de la ciudad se va generalizando la situación de vacunas. Algunas personas por temor comienzan a caer en esta especie de cáncer que, esperemos, no se siga extendiendo. Locales pequeños de la calle Larga han denunciado su preocupación porque existe allí una presión en este sentido que debería ser investigada por las autoridades. A esto se suman otros problemas menores pero que evidencian falta de control en la ciudad. Continúan los semáforos de la ciudad. Estos no son tiempos realmente para ser excesivamente tolerante con ciudadanos que de las más diversas maneras piden dinero en cada esquina y en algunos casos con actitudes no muy amigables. Hay gente también que se ha tomado calles en el centro histórico y cobran. También hay una actitud que raya con lo extorsivo por los estacionamientos incluso a moradores del lugar. ¿Cuál es la posición la política del municipio en este sentido en cuanto al manejo del control de las áreas públicas? ¿Qué hace la Guardia Ciudadana? ¿Qué hace la EMOV? ¿Con qué criterios está funcionando en cuanto a este control del espacio público doctor Barrera? No queremos que esta ciudad se nos vaya de las manos. Gustavo, voy a iniciar desde lo que usted ha dicho últimamente y que decimos plenamente. Esta ciudad no se nos puede ir de las manos. ¿Cuál es el criterio a nivel nacional? Que Cuenca no tiene mayores problemas porque tiene la tasa más baja de homicidios versus el resto del país. Porque no tiene los indicadores de Esmeraldas, de Guayaquil, de Quito, entonces a Cuenca no hay que tomarle mucho en cuenta desde lo nacional porque los indicadores no son de preocupación. Pero para los cuencanos claro que son de preocupación porque nosotros no nos comparamos con otras ciudades, nos comparamos con la Cuenca del 2021, del 2020, desde el 2020, del 2019, así es que nosotros continuamos exigiendo acciones concretas. Gustavo, la preocupación de que existan bandas de delincuencia común operando en Cuenca como por ejemplo estas que solicitan vacunas, extorsionan a negocios, es lo que nosotros queremos también fortalecer en Policía Nacional, sus capacidades tecnológicas para la investigación. Solo hemos conversado con Policía Nacional, pero también vuelve nuevamente a esto tener una conexión con los miembros de bandas que están recluidos en los centros penitenciarios. Es importante ir también a las causas de la operación de estas bandas. Y esto es volver a tomar el control del Estado en los centros penitenciarios sobre el espacio público, Gustavo. Pero claro que hay que reconocer que se tiene que mejorar el control principalmente en ciertas calles de Cuenca donde comerciantes autónomos de manera desordenada se han tomado las veredas y de esto lo hemos hablado con la Guardia Ciudadana se está haciendo un trabajo integral para buscar espacios, para determinar espacios que se han trasladado estos comerciantes autónomos y esos sitios quieren precisamente para la circulación de los ciudadanos para los que fueron construidos porque además de eso también da una percepción de desorden ¿cierto? Entonces ese sentido es importante también recuperar esos espacios públicos Hay otro tema doctor Barrera relacionado con todo esto que quisiéramos preguntarle ¿qué decisión se ha tomado con respecto al control de estos famosos piques derrapes que vemos van aumentando en la ciudad de Cuenca antes eran en un sitio localizado en la zona de la Panamericana o de la autopista Cuenca Azogues ahora alrededor del estadio y en diversos sitios de la ciudad sin que nuevamente se ejerza un debido control? Gustavo es inaceptable inaceptable que eso suceda en Cuenca y la EMOV ya generó un anuncio ¿sí? para fortalecer los controles es más debe identificarse ese vehículo que hacía derrapes y debe ser sancionado Gustavo está bien los comunicados pero en esos casos tiene que llegar una sanción ejemplarizadora y la EMOV ya ha anunciado que reforzará los controles y me quiero referir también Gustavo a la EMOV ha habido un cambio trascendental en la visión de la institución hoy se aprovecha ese control de tránsito también para apoyar a la seguridad ciudadana con un cambio de visión y nuestros agentes de tránsito hoy quiero resaltar su labor están apostando al control de la seguridad ya hemos visto agentes civiles de tránsito reteniendo ciudadanos son cerca de tres mil motocicletas detenidas estimado Gustavo por circular sin placa por adulteración en número de motor adulteración en número de chasis y aquí quiero darle un dato Gustavo que es fundamental y fíjese usted a dónde llega la política y los momentos preelectorales una resolución que es inaplicable por la circulación de dos personas de moto no porque lo digo yo lo dicen varios juristas ¿qué hicimos Gustavo cuando se emitió esta resolución? inmediatamente se convocó una reunión donde participó un representante de la judicatura quien coincide plenamente con el criterio de que no es posible sancionar con una resolución de la ANT y no es necesario generar una reforma en el código integral penal pero más allá de eso Gustavo no nos vamos a detener ahí como algunos políticos están pretendiendo más allá de eso le voy a dar datos estimado Gustavo el 19% de delitos en cuenca se cometen en motocicletas son en el espacio público sin embargo el 69% de estos delitos son con arma blanca el 24% con arma de fuego entonces la EMOV ¿qué controles hace? conjuntamente ¿no es cierto? con Policía Nacional lo que se hace es el control de lo que nos permite la ley de la circulación en motocicleta pero también se hace un cacheo una requisa esto solo puede ser Policía Nacional para que los ciudadanos ¿no es cierto? se verifique que no están transportando armas blancas o armas de fuego ¿no es cierto? aquí yo he escuchado una crítica desde alguien del gobierno nacional los datos son importantes desconocen los datos por eso es que Fuerzas Armadas tienen que acompañar en los operativos de la EMOV por eso es que Policía tiene que acompañar en los operativos de la EMOV no se trata de controlar que no circulen dos personas en moto se trata de controlar las que tienen circulan en moto no transporten armas blancas y no transporten armas de fuego porque el 93% de los delitos que se cometen en motocicleta el 93% gustado utilizan arma blanca o arma de fuego ¿es la EMOV la que tiene que controlar eso? bien por esto doctor Barrera por estos controles que haga la EMOV si me permite hablar por favor doctor Barrera creo que tenemos algún problema de desfase en la comunicación que no contribuye para un diálogo más fluido quisiera preguntarle doctor Barrera aplaudiendo muy bien estas acciones que se hagan de colaboración del EMOV con el tema delincuencial y de la seguridad pero hay otros que están generando polémica en Cuenca y quisiera preguntarle ya que estamos hablando de esta entidad que objetivo que no sea el recaudatorio tiene la intención de ampliar el horario de funcionamiento de radares las 24 horas en la ciudad de Cuenca y por qué la actitud de directivos de la EMOV de no asistir a las comisiones de fiscalización tanto de la asamblea como del consejo municipal por este tema Gustavo sí mil disculpas hay un problema en el audio de retorno incluso a momentos se corta sin embargo importante Gustavo hacer un análisis muy integral de esta situación de la venda de los radares recordemos que la Contraloría hizo 31 observaciones de los solicitados de información y a la EMOV son 31 observaciones al contrato inicial de radares en Cuenca creo que el 99% de la ciudadanía cuantana desconocía o desconocíamos que los radares tenían solamente un funcionamiento para multarse 8 horas ante eso la Contraloría recomienda que el funcionamiento sea 24 horas no la multa el funcionamiento más si existe un informe de un exgerente de control de la EMOV que establece y recomienda que debería la multa correr las 24 horas ahora Gustavo seamos absolutamente claros ¿cuáles serían acciones claras con intención de multar? lo que antes se hacía ¿no es cierto? agentes civiles de tránsito escondidos en curvas agentes civiles de tránsito escondidos detrás de árboles con radares móviles modificar los límites de velocidad por ejemplo en la González Suárez inicialmente era de 65 kilómetros por hora luego se pasaron a 50 kilómetros me dirán lo que pasa es que en la ley se establece que en las vías urbanas el límite de velocidad es de 50 kilómetros pero veamos la avenida de las Américas del límite de velocidad es de 70 kilómetros porque la misma ley dice que a través de estudios de movilidad los GATS podrán determinar nuevos límites de velocidad esto es una visión sancionadora ahora ya va a depender muchísimo Gustavo de lo que pretendamos si nosotros pretendemos que 16 horas al día se irrespeten los límites de velocidad siendo que el segundo delito de mayor denuncia en Cuenca son los accidentes de tránsito donde se pierde decenas de vidas cada año ¿no es cierto? esa es una visión la otra visión es que más bien vayamos generando una cultura ¿no es cierto? de educación vial una cultura vial donde sepamos que debemos reducir la velocidad claro que suena muy bien Gustavo suena muy bien en época electoral decir nos quieren meter la mano en el bolsillo no permitamos que los radares operen 24 horas perdónenme si yo veo un radar y cumplo el límite de velocidad no tengo nadie tiene por qué meterme a la mano en el bolsillo si soy un cumplidor de la ley de los límites de velocidad ¿tiene usted una idea clara doctor Barrera ¿tiene usted una idea clara de cuánto se está generando en Cuenca por multas por radares? Gustavo eso es una información que hemos solicitado porque es importante no tomar en cuenta solamente este tema aislado si son 31 observaciones podemos quedarnos solo en una hay que realizar las otras 30 además se habla de procesos precontractuales ya he solicitado esa información si tengo un dato Gustavo en los sitios donde están funcionando los radares la siniestralidad se ha reducido un 23% si pero no le he preguntado eso le he preguntado cuánto se está recaudando que es otro parámetro muy importante que deberían saber las autoridades particularmente nuestros representantes públicos desde luego Gustavo hemos solicitado esa información le haremos llegar a usted la siguiente semana hemos solicitado número de multas por cada radar y valor recaudado recordemos Gustavo que no necesariamente el número de multas el número de multas emitidas es igual al número de multas recaudadas porque se presentan impugnaciones donde los señores o señoras puestas de tránsito en algunas dan lugar a la impugnación en otras no dan lugar a la impugnación entonces cuidado también he escuchado ese gran error algunos políticos pensar que el número de multas emitidas es igual al número de multas recaudadas entonces ese análisis hemos solicitado a Lemot que no es solamente un número sino es una como el tiempo lamentablemente siempre resulta corto pero quisiéramos culminar con una visión suya o con un comentario suyo como integrante de esta comisión de seguridad del consejo municipal sobre las medidas que se están tomando en la ciudad de Cuenca con miras a este largo feriado que se aproxima por un aniversario más de la independencia de esta ciudad que es lo que debe hacer en materia previsiva con respecto a la seguridad y también en el otro aspecto del control del espacio público que resulta fundamental en estas efemérides Gustavo es vital su consulta y aquí yo quiero resaltar fíjese usted que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer bien cuando generamos los planes de contingencia para los feriados está presente gobernación intendencia policía fuerzas armadas EMO Guardia Ciudadana Consejo de Seguridad Ciudadana todas las instituciones también se trabaja con las asociaciones turísticas ¿no cierto? porque este 3 de noviembre nosotros esperamos hacer un feriado nacional largo esperamos tener una gran afluencia de turistas y hay que garantizar la seguridad porque una ciudad segura es una ciudad atractiva también hay que mejorar la organización de ferias para que seamos absolutamente ordenados en la utilización del espacio público hacia allá estamos encaminados Gustavo en los próximos días se dará con un ser en rueda de prensa el plan de contingencia pero yo quiero resaltar la gran coordinación que existe y lo que hemos dicho esta gran coordinación que ha permitido disminuir los incidentes la violencia y la criminalidad en los feriados que le hace bien la cuenta para administrar su economía su turismo debería mantenerse durante el año y eso es lo que nosotros hemos venido promoviendo así es que Gustavo en ese aspecto ya se está trabajando en conjunto con todas las autoridades incluso con gremios principalmente turísticos para que garanticemos y con comerciantes autónomos también para que garanticemos el orden y el control y la seguridad en el periodo de todo gracias doctor barrera por habernos acompañado gracias Gustavo muy amable el doctor javier barrera es concejal del cantón cuenca miembro de la comisión de seguridad son razón